En reunión con aspirantes a la precandidatura a la gubernatura del estado de Tabasco que se realizó en la Ciudad de México, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI acordó postular a la diputada federal Georgina Trujillo Centella como precandidata de unidad para el proceso electoral de 2018. En la reunión privada que presidió el presidente nacional de Tricolor, Enrique Ochoa Reza, así como el presidente del PRI estatal, Gustavo de la Torre Zurita, y el delegado general del CEN en entidad, Jorge Salomón Azar García, se concretó la precandidatura de unidad a favor de Georgina Trujillo Centella. Georgina Trujillo, que cuenta con una extensa carrera política y partidista, se desempeñaba como secretaria adjunta a la presidencia del partido. En la reunión con los cuatro sectores nacionales y las tres organizaciones del Revolucionario Institucional brindaron su apoyo y respaldo a la precandidatura de Trujillo Centella. Marcelino Ramos, Noticias TVT.